Tiene que ir acá a su hotel Tiene que ir acá a su hotel ¿Eh? Tiene que ir acá a su hotel ¿Dónde estoy? Se hizo algo del teléfono este Yo creo que nos quiso traer a alguien Es una espinaria Ustedes no actúen así con la envidia ¿Eh? Ustedes no actúen así con la envidia El problema es que ellos los agarró Ustedes no tienen ya tantos robidos traerlo Ustedes no tienen nada ¿Y ahora es que se los dañabas a su lado a descontar? Pues yo pensé que era de ver un viejo Niña es un mono No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Y igual? Mira, ¿cómo se dice? ¿Vamos a irse un plato? Estás haciendo el plato la gente va a poner ahí ah, porque acá ponen las fuentes de arriba los dos tenis para que me pare porque vienen caros allá ¿sí? sí ¿no se crezaban a ir a cualquier lado? sí, ahorita cuando le den la orden por el radio no este es como el reparacional este es el primer lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!